Si no, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Yo presiento que la tristeza se acerque y me empiece a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca pude No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no lo puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender